Acerca de la tributación que Cristiano hizo de sus derechos de imagen entre 2011 y 2013. Ronaldo resguardó sus ingresos por derechos de imagen en empresas de las Islas Vírgenes desde 2009, 150 millones de euros. La agencia tributaria ha trasladado ahora el expediente a la Fiscalía de Delitos Económicos para que tome una decisión. Determinar si el jugador ha cometido un delito fiscal o si se trata de una infracción administrativa. Y la clave puede estar en que Cristiano realizó voluntariamente una regularización de lo que había tributado en la declaración de 2014, antes de que se abriera la investigación. ¿Por qué se ha abierto entonces? Hacienda estima que Cristiano debería pagarle 13,4 millones de euros, y lo que pagó fueron 5,4 millones, o 8 millones de euros de diferencia que debería al erario público. En su defensa, Cristiano alega que él trató voluntariamente de legalizar su situación antes de ser investigado, que en todo momento ha colaborado con Hacienda y que le ha aportado sus contratos. Ahora, el caso queda en manos de la Fiscalía, que decidirá si lo archiva, quedándose en una infracción administrativa y en una cantidad que Cristiano debería pagar a Hacienda, o si hay motivos para admitirlo a trámite, lo que supondría iniciar un proceso por fraude fiscal. El de Ronaldo, un nuevo caso de futbolistas de élite sobre los que Hacienda parece haber puesto últimamente sus miras.